El teatro del tribunal, el juicio de Trump y la batalla por la percepción pública. A medida que el presidente Donald Trump enfrenta su último desafío legal, la atención nacional se centra en un tribunal de Manhattan donde ha comenzado el proceso de selección del jurado para su juicio. Acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, el juicio promete ser no sólo un procedimiento legal, sino un espectáculo mediático sin precedentes. Cargado de dramatismo y acusaciones de artimañas y caza de brujas política, términos utilizados por el propio Trump para describir su percepción del caso. La imagen de un presidente enfrentándose a un tribunal es poderosa y evocadora, capaz de capturar la atención no sólo de sus partidarios y detractores, sino de una nación entera que sigue fascinada por la figura de Trump. Con el trasfondo de un año electoral y la posibilidad de una nueva candidatura en 2024, los eventos en Manhattan adquieren una resonancia particular, transformando el tribunal en un escenario donde se juega mucho más que la legalidad de ciertos pagos. La acusación sostiene que Trump manipuló registros comerciales, pero el drama no termina en las alegaciones. La personal vida de Trump también entra en juego, destacando su descontento por no poder asistir a eventos importantes como la graduación de su hijo barrón y su participación en la Corte Suprema. Estos momentos personales, presentados como sacrificios por su situación legal, están diseñados para resonar con sus seguidores y con cualquier padre simpatizante, pintando a Trump no sólo como un luchador político, sino como un hombre enfrentando injusticias personales. Para los simpatizantes de Trump, estos eventos refuerzan la imagen de un líder asediado injustamente, luchando contra un sistema que perciben como corrupto y sesgado. Esta narrativa no sólo busca generar simpatía, sino también movilizar apoyo y solidaridad hacia Trump, presentándolo como un mártir de la causa conservadora, un patriota luchando en un campo de batalla injustamente inclinado contra él. La estrategia de Trump y sus defensores es clara, convertir el juicio en una llamada a las armas para sus seguidores, instándoles a ver cada desarrollo no como un procedimiento legal, sino como un ataque a los valores que, según él, representan. Para aquellos movidos por esta presentación, la respuesta no es sólo seguir el juicio, sino participar activamente en el discurso político, apoyando a Trump y sus aliados en las urnas y en las redes sociales. Este juicio, más allá de sus implicaciones legales, es un campo de batalla para la opinión pública, donde cada declaración y cada decisión judicial se convierten en munición para la próxima elección. A medida que seguimos estos eventos, te invitamos a permanecer crítico y comprometido. Si te interesa seguir recibiendo análisis detallados y puntuales sobre este juicio y otros temas de importancia nacional, te animamos a dar like a este video y a activar la campanita. Tu apoyo es vital para continuar proporcionando cobertura a estos eventos críticos. Únete a nosotros y asegúrate de que tu voz sea escuchada en este crucial momento histórico.